Movete en el Mundo y Hotel Tenorio Lodge presentan Movete en Costa Rica. Muchas veces me habían recomendado visitar el sector de Bicagua en Costa Rica para conocer el impresionante río Celeste. Pues te cuento que disfruté muchísimo mi estadía en la zona porque no solo fui al volcán Tenorio para comprobar la belleza del famoso río, sino que hice varias actividades y conocí gente muy amable que me dejaron con ganas de volver. Hola viajeros, siempre es un gusto que estés con nosotros en Movete en el Mundo. Hoy nos vinimos para el sector de Bicagua en Costa Rica, un pequeño pueblo entre el volcán Miravalles y el volcán Tenorio. Básicamente una zona que divide la provincia de Alajuela y Guanacaste. En esta ocasión te llevaremos a conocer el famoso río Celeste que enamora con sus aguas de color turquesa. Tendremos un tour para conocer más sobre el chocolate y también los amigos del Tenorio Lodge nos esperan para antojarte de unas relajantes vacaciones. Río Celeste es quizá uno de los atractivos más grandes de la zona. Para llegar hasta él debes ingresar al Parque Nacional Volcán Tenorio. Es el área silvestre protegida y más rica en biodiversidad del área de conservación Arenal Tempisque. Se localiza entre los cantones de Huatuzo y Upala, de Alajuela y Cañas, Bagaces, Tilarán, Guanacaste. Estamos dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio y en este momento ya iniciamos el recorrido. El clima sí es bastante caliente así que una recomendación importante al hacer esta visita es traer mucha hidratación y zapato cómodo. Ojalá tipo hiking, eso es como lo que la mayoría de guías recomiendan. Vamos en busca de las pomarolas y también por supuesto del principal atractivo del sector que es el famoso Río Celeste y que es la época perfecta para visitarlo entre febrero y mayo. Ya el resto del año pues obviamente las lluvias empiezan y pues se ponen complicadito, capa y resbaladizo y hay que alquilar botas y que no es lo mejor. Así que entre febrero y mayo es la época perfecta. Sigamos, esto es una subida que hay que hacer, son como 3 kilómetros lo que se dura en total, pero la verdad lo vas a disfrutar muchísimo y si tienes suerte al rato ya están ranitas, perezosos y uno que otro mono por ahí. Vamos. Tendrás varias paradas durante el trayecto. Aquí el Parque Nacional Volcán Tenorio es el segundo parque que tiene mayor población de tapirs en Costa Rica después del Parque Nacional Corcovado. El tapir es el animal de vida silvestre más grande en Costa Rica que puede llegar a pesar 300 kilos. De hecho en el recorrido si tienes suerte te vas a encontrar con ciertas huellas, algunas más grandes que obviamente son del macho y otras más pequeñitas de la hembra y de sus crías como este que está por aquí. La vegetación es muy variada y los árboles más característicos son el aguacatillo, el zapote y el pilón. Vale la pena la caminada y es que ya llegamos al famoso río celeste, es como si un pedacito de cielo bajara y tocara el agua. Muchos amigos se preguntan por qué está prohibido bañarse en el sector, si hay algún químico o algo. La respuesta es muy sencilla, queremos que el ecosistema esté limpio, esté intacto y los seres humanos normalmente utilizamos cremas de manos, bronceadores, desodorantes, perfumes que obviamente son factores contaminantes. Por eso es que está prohibido bañarse, es simplemente venir como un mirador, tomar la fotografía y listo. Belleza natural y absoluta que te ofrece el Parque Nacional Volcán Tenorio en Costa Rica. Es increíble ver las fumarolas muy cerca del río. Si seguís el camino llegas a los teñideros. Llegamos a una de las partes más interesantes del tour y es conocer de dónde proviene el color celeste del famoso río celeste. Acá nos dieron toda la explicación y son los teñideros. Es la fusión o unión o donde convergen dos ríos que son el Ácido y el Buenavista, ambos nacen en las patas del volcán Tenorio. Cada uno trae diferentes químicos, los cuales se funden en uno solo y durante 26 kilómetros avanzan para dar ese color impresionante celeste al río que acabamos de ver. Aquí es en donde prácticamente toda la explicación científica y química pues ya tiene una respuesta de ese impresionante color que hace un ratito les dije que es como si el cielo bajara y tocara el agua. Existe otra teoría también y es que el color es producto de una percepción del ojo humano debido a la dispersión de la luz solar. Sea lo que sea es un espectáculo digno de ver alguna vez en la vida. Esa es la partecilla como que se ve un poquito más complicada. Todo lo que bajaste la tenés que volver a subir, ¿verdad? Entonces hay que ir ahí como con buen ritmo, pero bueno, vamos contando los graditos, ¿qué te parece? Uno, dos, tres. Justo cuando pensás que lo has visto todo, te falta bajar a la imponente catarata para cerrar con broche de oro la visita. Construido en una propiedad de 7 hectáreas, en medio de jardines bellísimos, árboles frutales y vegetación tropical, te encontrarás con el Tenorio Lodge. Fue diseñado específicamente para que sus huéspeds disfruten de tranquilidad, paz y relajación. Si buscas una estadía relajante y placentera, este es tu lugar. El hotel cuenta con 12 bungalows que ofrecen una vista excepcional al volcán Tenorio. Sus habitaciones son muy espaciosas, apenas para desconectarse por completo de la rutina y descansar de verdad. En toda la propiedad se respira paz. Como el objetivo principal de Tenorio Lodge es buscar la relajación en sus huéspeds, cuentan con dos jacuzzis. Están abiertos desde las 3 y 30 de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche y es por una sencilla razón. Este sector es muy caliente. Aquí en Costa Rica hace mucho calor en el sector de Bicagua. Esto está a 37 grados y obviamente imagínate con el cochorno y a 37 grados pues no es lo ideal. Por eso se busca que en la tarde cuando ya pues se va avanzando en el día y se pone más fresco, después de un tour al río celeste, a la cabalgada o al touring, que son actividades que están cerca del hotel, venir a relajarse en el jacuzzi es perfecto. Puedes caminar por sus senderos llenos de árboles frutales y exuberante vegetación. Fíjate bien en las copas de los árboles, podés encontrarte perezosos. El turista viene para visitar el Parque Nacional y por supuesto el río celeste. Estamos a 3 kilómetros norte del pueblo de Bicagua, donde hay la entrada por ahí al Parque Nacional del Tantinorio. Tratamos que usted se santa en su casa y ofrecemos cena, el desayuno por supuesto, la cena y el almuerzo si la gente lo requiere. Les quiero presentar a Dorita. Ella es la perrita acá de Tantinorio Lodge, ella se quiere comer el pollo. Y lo que más me gusta es que ella adoptó al hotel y a la familia, porque ella llegó aquí justamente cuando tenía tan solo 6 meses de edad. Y desde la fecha hasta este momento, pues básicamente es la chineada. Aquí ustedes vienen y pueden pues interactuar con ella, mi amor de Dorita. Es una cosita, ya sé, ella es toda una señora, se supone que tiene como entre 6 y 7 años aproximadamente. Y es súper cariñosa, de hecho le gusta que los clientes le toquen la cabecita, le gusta que le den pollo. Y ella es la chineada acá de Tantinorio Lodge. Dos actividades que me gustaron mucho fue el tour del chocolate. Ay, sabe riquísimo la verdad. Pensar que de esto es de donde se procesa y se producen las deliciosas barras de chocolate que enloquecen al planeta completo. Increíble. En una caminata de casi una hora, Don Gerardo es el encargado de explicarte todo sobre el chocolate. La pipa, cultivos, en fin, de todo. Y es que no hay nada más sabio que la naturaleza. Y en esta fruta, así cuando la abrimos, tenemos la posibilidad de encontrar 40 semillas de cacao perfectamente acomodadas. Es un tour muy entretenido y educativo también. En esta plantación de 8 hectáreas, tenés la posibilidad de conocer más sobre el famoso chocolate. Siempre nos lo comemos, lo saboreamos, blanco, con pasas, como sea, pero no conocemos todo el proceso que hay detrás. De hecho, ¿cómo saber cuando ya está madura la fruta? Muy sencillo. Esta que está por acá es lila y esta está, lo que podríamos decir, verde. Esta que fue la que abrimos y tuvimos la posibilidad de probar, ves que cambia un poquito la coloración y se vuelve como más amarillenta. Cuando ya está amarilla, quiere decir que está madura. En todo el camino, te acompañará Panda. No se pierde ningún tour. ¡Venga! 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 ¿Ya fue el patente? ¡Venga, Panda! ¡Venga! Aquí se vale desconectarse de todo. Es un descanso mental buenísimo. Don Gerardo me quiere envenenar, me quiere matar. Me dice, pégase esto y lo muerde. ¡Ay, se encudo! Y se lo pega a la lengua. Un poquitito. Un poquitito. No, 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 muérdela. No, no, muérdela un poquitito. No, no, pura puntita. ¡Maldíela! ¡Ay! Se me está durmiendo la lengua. Sí. Sí duerme la lengua. Sí, eso es anestesia local. Uy, esto es anestesia local. Se me durmió la lengua, en serio. Voy a morderlo más. Y ahora ya, desvíte si duerme la lengua, en serio. Los de espíritu aventurero se llevarán una grata experiencia. Las tres cosas básicas que debes saber antes de hacer el tour. No te preocupes por la hidratación. Aquí hay pipas hasta para tirar para arriba. Y pues obviamente refrescante, deliciosa. Aquí Don Gerardo se encarga de abrirlas y de buscar las mejores. Y no te preocupes por eso. Zapato cómodo. Eso sí es importante. Ojalá zapato tipo hiking. Porque si hay, pues ahí se esbarro y puedes resbalarte o etcétera. Y también repelente contra insectos. Esas son las cosas básicas que debes saber. Y por supuesto, muchísimas ganas de disfrutar y de aventurarse. Yo le cambiaría el nombre al tour MacGyver. Por lo completo del mismo y realmente vale la pena. Yo quiero dar las gracias a Don Gerardo. Que ha tenido pues toda la paciencia de estar con nosotros en este tour. Es un poco tímido. Pero lo voy a invitar para que se haga la cámara. Venga Don Gerardo. No se asuste que la cámara no pica. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este tour. Bueno, muchas gracias más bien por venir a visitarnos y poder disfrutar de lo que es Chocolate Tour. Es demasiado calor y mucho sol. Entonces es importante ponerse protección. Porque sí creo que nos vamos a tostar o a quimar bastante. Y del chocolate pasamos a una cabalgata. En esta ocasión, Wilson nos llevará a conocer la Posa del Río Celeste. El paseo dura dos horas hasta llegar a la finca. En estos momentos llegamos en camino a la Posa del Río Celeste. Ahí sí vamos a tener la oportunidad de darnos un refrescante chapuzón. Porque el día está tan difícil. Pero bueno, vamos con Rosa, con Pony y con Salvato. En todo el camino te acompañará Bianca y Guapo, que disfrutan mucho la travesía. Ya llegamos a la Posa Azul, que es última hora de cabalgata, donde Wilson nos ha guiado por caminos bastante bonitos. Son un paisaje muy relajante. Este es un sector privado y obviamente tiene poca gente con lo que se disfruta mucho más. Por ahí anda Bianca y anda Guapo, que es una parejita de labradores que les encanta venir a refrescarte por acá. Y es que no es para menos. Con este calor vale la pena. Lo que está detrás mío es antes el área en el que hay que tener más cuidado, precaución, porque es como un metro y medio de profundidad. Entonces, si no sabes nada ni bien, lo mejor es que te sentes en las bocas, metas los pies y te refrescas. Al regreso, disfruta de unos deliciosos prestiños con agua dulce. Qué rico, ya está listo mi prestiño y con una deliciosa miel de caña. Vamos a probarlo, Bianca. Espectacular. Después de un fin de semana excelente en Bihagua, en Costa Rica, cerca del volcán Tenorio de Miravalles, te recomiendo lo siguiente. La entrada a Río Celeste tiene un costo de 800 colones para nacionales y residentes y para extranjeros 12 dólares. La última hora para entrar es a las 2 de la tarde. Consejos básicos. Zapato tipo hiking es una caminata un poco pesada, por lo cual es importante llevar mucha hidratación y ojalá alguna varita energética o algo dulce. Te vas a encontrar con 254 gradas solo para bajar a la catacata. Acá en el sector de Bihagua hay muchas actividades cerca del Hotel Tenorio Lodge. Por ejemplo, está el tubing, hay cabalgatas, obviamente Río Celeste. Está también un puente que es colgante donde vas a tener total acceso a la naturaleza. Está Caño Negro, está Palo Verde y muchas actividades como solo Costa Rica ofrece al mundo. Estad Uruguay, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.